Polémica en torno al lugar donde debe ser enterrado Mohamed Merat. La madre del autor de las matanzas de Toulouse y Montauban pide que el cuerpo de su hijo descansa en Argelia, donde nació toda la familia. Por su parte, el padre de Mohamed, divorciado desde hace más de 20 años de su esposa, ha mostrado su intención de denunciar al Estado francés por haber matado a su hijo. El ministro francés de Exteriores le ha instado a que se calle y en una entrevista a una emisora de radio ha dicho que si fuera el padre de un monstruo así, se callaría de vergüenza. La emisión de los vídeos grabados por el autor de las siete muertes también levanta una fuerte polvareda. El canal de televisión Al Jazeera ha recibido las imágenes y estudia la posibilidad de difundirlas. Los familiares de las víctimas, así como el presidente francés Nicolas Sarkozy y el Consejo Superior Audiovisual, ha pedido al canal qatarí que se abstenga de hacerlo. ¡Gracias!